Hola amigos, bienvenidos otro lunes al canal de Titalore. Hoy os traigo una petición del oyente, es un monedero de cremallera con un apartado para las tarjetas. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, necesito una cremallera, voy a necesitar para la parte donde guardar la tarjeta, he cogido un cierre de estos de snap que se ponen con esta herramienta, estos broches de plástico, podríais utilizar un automático o podríais utilizar cualquier otro broche. Yo no recomiendo los broches de imán, el otro yo encontré unos brochecitos de imán diminutos, como los de los bolsos, pero chiquititos, son como esto, tienen un diámetro como esto, son una monería, pero no los recomiendo por aquí porque los imanes normalmente se llevan por delante las tarjetas que le metas, ¿vale? Las descargan y las, vamos, se las cargan, ya está. ¿Qué necesito? Necesito tela exterior, tela interior y necesito entretela termoadesiva. Y yo he cortado, mirad, he cortado dos piezas de tela de exterior, iguales, para la parte que va a ir con la cremallera y las he forrado con la entretela termoadesiva. Necesito dos piezas de forro, a ver, esta, dos piezas de forro para la que va a ser la parte del monedero. Y luego la parte donde va a ir la tarjeta he cortado. Esta pieza exterior y la he entretelado va a tener este tamaño, que en este caso yo le he puesto, mirad, le he puesto 10 centímetros de ancho por 6 de alto con su forro. Y luego la parte que va a ser la solapa, mirad, yo le he puesto 10 centímetros de ancho, ¿vale? Y ahora, aquí, desde esta parte que va a ser la parte superior hasta aquí abajo, ahí tengo 5 centímetros, ¿veis? Aquí he marcado un centímetro de alto y a partir de un centímetro me he ido al medio y luego aquí lo he redondeado. De tal manera que, bueno, yo luego lo recortaré. Lo voy a ir a coser, mirad, pongo mi pieza de la solapa, pongo el derecho de mi tela de forro y el derecho de mi pieza de lo que va a ser la solapa. Lo voy a sujetar. Así. Y así. Y lo voy a ir a coser por aquí, haré toda la parte de la aplica, del sobre, ¿vale? Y así. Y dejaré esta parte superior, la dejaré abierta. Y esta otra, que es la parte de la, digamos, donde van las tarjetas metidas, lo voy a coser a su forro también. Voy a sujetarlo con un par de alfileres. Lo voy a sujetar. Y lo voy a coser por tres de los lados y voy a dejar un lado abierto. Pero tres de los lados los voy a coser, ¿vale? Entonces me voy a ir a coser esto y esto. Lo primero de todo, voy a hacer la parte de la tarjeta. Ahora vengo. Ya los tengo cosidos. Este sobre, ¿veis? Lo he cosido por el lateral. He bajado, he hecho esto en curva, vuelvo a subir. Y entonces, para que estas esquinas me queden bien, mirad, llego casi hasta la esquina y vuelvo a subir. ¿Vale? Le pigo el picotacito. Y ahora le voy a pegar unos piquitos aquí para que esta curva me vuelva bien y se me quede bonita. ¿Vale? Ahí. Así. Vamos a darle la vuelta. Vamos a pasarle la herramienta. Ya os he comentado en alguna ocasión que esta herramienta mágica en realidad es un palillo de barro, pero que es muy práctico. Tanto para empujar rellenos dentro de un muñeco, como para sacar esquinas sin, como no tiene una punta muy afilada, pero sí que es plana y suave, saca muy bien las esquinas de las costuras sin cargárselas. Así. Así. Vamos a sacar esta esquina. Así. Bueno. Vamos a hacer bien esta punta por aquí. Ahí. Y le vamos a pegar su cancha. Vamos a evitarle estos hilos de sujetar, vamos, de contener las tarjetas con su solapa. Esta otra igual. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirad, por la parte por la que no tengo los alfileres, por esta parte, yo voy a buscar aquí el centro, planchados y dados la vuelta. Ahora, le voy a volver hacia el interior este bordecito. Vale. Ya tengo mi sobrecito. Voy a poner algún alfiler. Para que no se me vuelva, ni se me desmonte, ni se me... Ahí. Y ahí. Muy bien. Ahora hago lo mismo con la parte que va a ser... ¿Veis cómo va a quedar? Mirad, va a quedar así. Va a ser un sobrecito donde yo dentro voy a tener mi tarjeta. Ya tengo la solapa y tengo la parte que va a ser... La parte del cuerpo, la carterita. Entonces, en la solapa, mirad, marco el centro. Vale. Y paso... De mis snaps, paso un soporte aquí por la parte delantera, por la parte que va a ser el frente. Y aquí detrás, mira, pues en este caso, aquí tengo la hembra. Recordad que estos broches se componen de un soporte para el macho, que es el macho y un soporte para la hembra. Son cuatro piezas por cada broche. Pero podríamos poner, ya os digo, podríamos poner perfectamente en automático. Pongo... A ver, decíamos que aquí poníamos la hembra. Vale. Ahí. Y... Así. Ahí. Y ahora pongo mi solapa sobre la parte de la carterita. Y aquí... Ahí voy a hacerle el agujero. Ahí. Pongo la parte del soporte por detrás, porque quiero que por el frente lo que me asome sea mi macho. Lo de mi macho es un poco raro. Yo lo sé. Bueno. Ahí lo apretamos bien. Y entonces, ahora, mirad, cuando yo lo cosa... Ahí lo tengo. Ahora, cojo una de las piezas exteriores. Antes de hacerle nada más, ¿vale? Y pongo la parte de lo que va a ser mi tarjetero encima. Y lo voy a sujetar. Lo pongo centradito, ¿vale? Y me voy a ir a coserlo por tres lados. Lo voy a coser por este lateral, lo voy a coser por abajo y de paso cerraré esta abertura que tengo aquí y por este otro lateral. Y esto lo dejo abierto para poder meter las tarjetas. Y luego, pondré esta aquí, sujetándolo con su broche. Y lo coseré solo por aquí arriba. ¿Vale? Lo coseré a la... A la parte de la solapa solo por aquí arriba. Me voy a coserlo y ahora mismo vuelvo. Ya tengo mi parte de carterita cosida. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues terminar el monedero de cremallera. Lo primero que yo voy a hacer es coser la cremallera. Y lo primero que voy a hacer era mirar sobre la parte del derecho, en este caso del trozo que lleva la piel de vaquita, voy a sujetar mi cremallera. Y la voy a coser con el pie específico. Mi cremallera la sujeto del revés, ¿vale? La sujeto boca abajo. Y la voy a coser, pero aquí y aquí voy a dejar como dos centímetros, dos centímetros, centímetro y medio. Voy a dejar centímetro y medio sin coser, como mi pulgar más o menos. ¿Vale? Sin coser aquí y aquí. Así que empiezo a coser a partir de aquí hasta aquí más o menos. Empiezo a coser aquí y voy a terminar de coser aquí. ¿Vale? Voy a coserlo. Ya he cosido mi cremallera. ¿Veis? Dejando centímetro y medio y centímetro y medio. Ahora voy a coger la parte del forro y la pongo derecho con derecho con la parte exterior sobre la cremallera. Y me voy a ir a coserlo también aquí, a la cremallera. ¿Vale? Voy a ir a coserlo aquí. Con su pie de cremallera. De tal forma que cuando yo abra esta costura, ¿veis? Me quedarán así, como tienen que quedar por fuera mi monedero con el exterior y por dentro mi forro. Voy a ir a coserlo y ahora ven. Cosido el exterior y el interior, voy a plancharlo. Ahí. Voy a plancharlo bien planchadito. Me cuesta porque como tiene debajo la carterita... Bueno, no pasa nada. Ahí. Aquí. Bueno, planchado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues con el otro lado exactamente igual. Igual que cosí la primera parte, he cosido la segunda. Voy a plancharla aquí. Bien, planchado. Voy a cerrar un poquito la cremallera sin quemarme. Y dejando la cremallera un poco abierta, lo que voy a hacer es ahora, mirad. Separo los forros del exterior. Cuadro el exterior. Aquí. Recordad que las piezas miden lo mismo. Con lo cual, si yo cuadro aquí, estas esquinas, tienen que medir lo mismo. Y lo mismo con el forro. Os cuadro las esquinas. Ahora me voy a ir a coserlo y voy a dejar abierta la parte de aquí abajo. De tal forma que voy a coserlo. Voy a empezar aquí. Empezaré aquí. Todo el lateral, abriendo bien estas costuras y haciendo que la cremallera se vaya hacia el forro. Vale. Abro aquí y abro aquí. Ahí. Sigo. Cierro toda la parte inferior del exterior. Subo por el lateral. Aquí vuelvo a abrir mis costuras. Aquí así. Vale. Haciendo que la cremallera se vaya hacia la parte del forro. Aquí. Mirad. Hasta le voy a poner un alfiler y todo. Un alfiler chiquito. Aquí. Sigo por el lateral. Llego hasta aquí. Y aquí vuelvo a dejar abierto. De tal manera que entre los dos alfileres azules voy a dejar el fondo abierto. De hecho, este lo voy a poner incluso aquí. Para dejar una buena abertura. Porque este al tener la cartera del tarjetero cosido no tiene flexibilidad. Entonces hay que dejarle una buena abertura para darle la vuelta sin volvernos majaretas. Vale. Bueno, voy a cortarle las esquinas porque ya tengo cosido casi por completo. Voy a cortarle las esquinas para que asomien bien, para que salgan bien. Ahí. Ahí está. Aquí. Muy bien. Y ahora, por el hueco que he dejado en el forro, le voy a dar la vuelta. Recordad que teníamos que dejar la cremallera abierta, ¿vale? Porque si no, ahora tenemos un problema. Porque una vez que yo le doy la vuelta, ahora tengo por el hueco la cremallera abierta. Saco el exterior de mi monedero. Y ahora, ¿qué me falta? Pues me falta esta abertura del monedero, me falta cerrarla. Y le voy a pasar un pespunte por el borde, ¿vale? Para cerrar el forro. Y ya casi estamos, ¿eh? Ya casi estamos. Bueno, pues ya, ¿qué me queda? Pegarle un planchacito. Y ya, ponerle quizá un adorno en la cremallera. Y lo único que ya me quedaría sería comprobar que, efectivamente, bueno, el tarjetero tiene que tener espacio de sobra para la tarjeta, que lo tiene. Y ya tengo mi monedero con su tarjetero incluido. Y puedo llevar todas mis cositas sueltas y mi tarjeta de transporte o la del DNI o lo que queramos llevar dentro. ¿Vale? Y ya está. Esto es todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal y lo compartís por todas las redes sociales. Slip Spikes. Y ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal. Y ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal. Y ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal. Y ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal. Y ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal.